El 2020 es seguramente un año que muchas personas quieren olvidar. Bueno, hagamos algo concreto. Demos vuelta a la página, arranquemos esa hoja del calendario y también cambiémoslo en la configuración de tu cámara. En este video te voy a mostrar cómo se hace. No todas las cámaras son iguales, pero por ejemplo en Nikon encuentras en el menú de configuración algunas opciones interesantes. Si ingresas a la opción de información de derechos de autor vas a poder adjuntar y modificar el año en el cual estás trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos el año 2020, ese año que todos queremos olvidar y lo podemos cambiar y actualizar al 2021 que seguramente va a ser un año mucho mejor. Esto que parece tan simple es algo muy potente. Dar vuelta a la página, arrancar esa hoja del calendario para tener un año mucho mejor. Desarrolla tu mirada creativa. Encuentra más ideas y consejos para hacer mejores fotografías. Síguenos en nuestro canal de YouTube.